La primera dama Raquel Arbaje, el representante permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas, el embajador José Blanco y el New York Health Hospital, firmaron este lunes un acuerdo que beneficiará a la comunidad dominicana de Nueva York. Hacemos contacto con Katherine Hernández, nuestra enviada especial, quien nos presenta más informaciones desde la Gran Manzana. Katherine, adelante. Gracias amigos de CDN por este nuevo contacto. Estamos en el Memorial Hospital de la ciudad de Nueva York, en donde hace minutos se firmó un acuerdo de entendimiento entre la oficina de la primera dama y este hospital para atención a niños, sobre todo de la República Dominicana, también para extender vínculos, lazos entre los galenos de este centro de salud y algunos pacientes que en República Dominicana buscan atención para sus enfermedades. Conversamos con la primera dama de la República, Raquel Arbaje, esto fue lo que nos dijo, y también conversamos con la directora de este hospital, que es Dominicana. Estas fueron sus palabras. Es un acuerdo de intención, pero ver que, por ejemplo, ellos tienen muchas especialidades en salud mental, en trabajo infantil, o sea, para los niños, y ya esto podríamos poner en contacto, acuerdo país, acuerdo salud pública, con el hospital Metropolitan, que tiene una red amplísima, salud mamaria, tienen, bueno, esto hacía falta, porque el país, tú sabes, hemos tratado de aumentar el presupuesto de salud y se necesita no solamente hospitales, el servicio, y que podamos hacer esos intercambios. Esta red, es una red amplísima, el Metropolitan, es un hospital de nivel 2, donde ya el nivel 3 se trata, pero vamos a hacer grandes cosas. Me da mucho orgullo poder empezar la colaboración, la conversación, explorar qué podemos hacer, qué podemos ya sea medio del Metropolitan o el sistema completo, porque no solamente este hospital, son 11, que están a la disposición de colaboración en el futuro, y vamos a explorar muchas opciones. Tenemos toda clase de servicio, de mujer, de niño, como dijo la primera dama, y nosotros estamos abiertos a ayudar, no solamente a la República Dominicana, pero a todo lo que se necesite, y mi intención como Dominicana es extender el gran servicio que hacemos aquí, de calidad, para nuestro país, con mucho orgullo. Como les decía, se trata de un acuerdo preliminar de entendimiento que buscará explorar acciones conjuntas, atención, no solamente a dominicanos que se encuentren en el país, sino también a inmigrantes que se encuentren acá, en Estados Unidos, y que puedan, en todo caso, recibir estas atenciones. Nos han dicho que este hospital, New York City Health Hospital, es un sistema de atención médica que además tiene sede en varios distritos del noreste de Estados Unidos, y que por lo tanto el acuerdo podría ampliarse en el futuro. Por ahora, son los aportes que tenemos para ustedes desde la ciudad de Nueva York. Regresamos a la programación habitual de CDN Canal 37. Y Katherine, muchísimas gracias por este reporte desde Nueva York.